El español que hablamos los mexicanos puede ser muy peculiar. Tenemos muchas expresiones que son típicamente mexicanas y que caracterizan nuestra forma de hablar. Soy Paulissima de Spring Spanish y en este video te voy a mostrar 8 formas de sonar inmediatamente más mexicano. Número 1. Hacemos esto todo el tiempo. Agregamos la pregunta no al final de una afirmación. Es el equivalente de decir right o am I right en inglés. Sí, es como un tag question. Se usa así. Spring Spanish tiene lecciones cada semana ¿no? Spring Spanish tiene lecciones cada semana ¿no? En Spring Spanish enseñan con chunks ¿no? En Spring Spanish enseñan con chunks ¿no? Ustedes ya bajaron nuestro Essential Spanish Chunking Kit ¿no? Es lo mejor. Te va a ayudar mucho a avanzar con tu español. Número 2. Una variación más extrema de la frase anterior es si ¿no? Que literalmente es como decir yes, no, tiene la misma función que la anterior. Es como decir right al final de una frase. Cuando decimos sí y no, es como si estuviéramos casi seguros de la afirmación, pero aún así necesitamos confirmación. Maura de Spring Spanish es de Venezuela, pero vive en Madrid. Sí, ¿no? Maura de Spring Spanish es de Venezuela, pero vive en Madrid. Sí, ¿no? Las clases de Paulissima salen los domingos. Sí, ¿no? Las clases de Paulissima salen los domingos. Sí, ¿no? Número tres. Ahorita. Ahorita vengo. Voy por un vaso de agua. Estoy grabando una clase, amiga. Ahorita te marco. Estoy grabando una clase, amiga. Ahorita te marco. ¿Qué onda, amiga? Aquí devolviéndote la llamada. ¿Qué onda, amiga? Aquí devolviéndote la llamada. Ahorita es la unidad de tiempo más mexicana. Es como decir little now y puede ser tanto unos segundos como una hora o unos días o nunca. En este video te enseño todo sobre ahorita. Usa ahorita cuando quieras ser ambiguo sobre el tiempo que te tomará hacer algo o cuando quieras hacer algo inmediatamente. Número cuatro. Provecho. Provechito. Aunque según la alta sociedad uno no debe decirlo, la verdad es que muchas personas en México, muchísimas, dicen provecho o incluso provechito cuando otra persona está comiendo frente a ellas. Se dice provecho aunque no conozcas a las personas que están comiendo. Es mejor que lo hagas en un restaurante no tan formal. Número cinco. Híjole. Es una interjección que se usa en México y en otros países latinoamericanos para expresar dificultad, duda, olvido o sorpresa. También se usa como preparación para dar una negativa. Número seis. Ándale. Número seis. Ándale. Ándale es como decir, come on. Se usa para tratar de convencer a alguien de algo. Vamos al careoque. Ándale. Vamos al careoque. Ándale. ¿Ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora, ándale. No te vas a arrepentir. Hazlo ahora, ándale. Número siete. Número siete. Ntah. Ntah es un sonido que hacemos en vez de decir una muy mala palabra. Es una interjección de desagrado o decepción. Ntah. Ya no hay boletos para el concierto. Ntah. Ya no hay boletos para el concierto. Ntah. Creo que perdí mi teléfono. Ntah. Creo que perdí mi teléfono. Ntah. No tengo señal. Ntah. No tengo señal. Número ocho. No seas malito. No seas malito es como decir Don't be a mean little one. Yeah, something like that. Usamos esta frase en anticipación para pedir un favor. Es muy informal. Y los usamos con amigos y gente cercana. Usualmente lo usamos cuando se trata de pequeños favores. No seas malito, pásame la sal. No seas malito, pásame la sal. No seas malita, márcame, es que no encuentro mi teléfono. No seas malita, márcame, es que no encuentro mi teléfono. No seas malito, bájale un poco el volumen. No seas malito, bájale un poco el volumen. ¿Qué tal te parecieron estas expresiones? ¿Ya las conocías? Cuéntame en los comentarios y quédate a la siguiente lección donde hablaremos sobre las formas curiosas de comportarnos que tenemos los mexicanos. de las formas. De las palabras debajo.